Debido a la celebración del Día de Acción de Gracias, agentes del Departamento de la Policía de San Piedres Road participaron en la iniciativa Proyecto Lavandería, en la que ofrecieron el aseo de ropa gratuito en la lavandería Sopis Laundry, ubicada en la avenida 15 Sur. Los oficiales cubrieron el costo de sus propios bolsillos como parte de un programa que busca forjar enlaces positivos entre la policía y la comunidad.